Renfield es un aprendiz de vampiro que ha servido al mismísimo Drácula durante siglos. Por mucho tiempo, este mitad humano, mitad monstruo, ha vivido con miedo ante el abuso de poder de su jefe. Sin embargo, en pleno siglo XXI decide acudir a un lugar de terapias grupales, lo cual le dará la valentía de rebelarse para rehacer su vida, dejando al amo de las tinieblas completamente solo. Esto desatará la ira del conde Drácula, el cual tratará de terminar con todo aquel que haya osado meterle ideas a su discípulo, sin importar quién sea. Lo mejor que verás en esta película, sin duda, se llama Nicolas Cage y su increíble caracterización como Drácula. Los efectos especiales, la verdad es que también son muy buenos y están hechos por industrias like and magic, los mismos que hacen Star Wars y otras películas. Si te gusta ver sangre a chorros y desmembramientos por doquier, esta es tu película. Sin embargo, yo en lo particular esperaba una historia de humor negro mucho más madura en vez de una comedia ligera estadounidense como para adolescentes. La historia parece interesante al inicio, sin embargo, la verdad es que le dedican prácticamente toda la película a Renfield interpretado por Nicolas Holt. Y vaya, no digo que lo haga mal, sin embargo, todo se enfoca en su personaje y sus problemas psicológicos, dejando para el final a Nicolas Cage como si fuera la cereza en el pastel, el cual simplemente es espectacular en cada aparición que hace en pantalla, caracterizado como Drácula. Esta película habla del abuso de poder, la corrupción y las relaciones tóxicas. Sin embargo, todos estos temas se tocan de manera bastante superflua y difícilmente van a dejar alguna huella en el espectador. Creo que Renfield es una bala perdida para reinventar al Conde Drácula y en vez de hacer un bulo de los problemas actuales, pudieron usar ese humor negro y el sarcasmo para lograr una crítica social verdadera que penetre en el espectador desde el punto de vista de un ser mitológico que ha vivido en la Tierra durante varios siglos. Mi calificación final es un 6.5 para una película palomera que fácilmente preferiría haber visto en cualquier plataforma de streaming, a pesar de los buenos efectos especiales, la buena fotografía y la magnífica actuación de Nicolas Cage, la cual definitivamente se queda corta por el simplismo del guión. Parece que nuestro querido Nicolas Cage, aquel que ganó un Oscar por Adiós a Las Vegas e hizo cintas entrañables como El Ángel Enamorado, Contra Cara y La Roca, entre muchas otras, ahora está relegado más a este tipo de películas promedio que difícilmente volveríamos a ver. Sin embargo, la película no es mala en absoluto, simplemente pudo ser más. Cuéntame por favor en los comentarios cuál es tu película favorita de Nicolas Cage que verías una y otra vez sin aburrirte y cuál es la razón del por qué lo harías. Si te gustó este video, te invito a que lo guardes, compartas, le des like y por supuesto, te suscribas al canal, es completamente gratis. Mi nombre es Ness, que la Omnipresencia esté con ustedes. ¡Chao, bye! ¡Suscríbete al canal!